Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos al canal, rico al habla, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts Bueno, capítulo 45, estamos ahí Vamos a hacer, bueno, la siguiente copa, chicos, del Coliseo Que va a ser la copa Cerbero Vamos a ver, aquí, bueno Como ya sabéis, tenemos otra copa más disponible, que es la copa Titán Desbloqueada en el anterior episodio Tras completar toda esta zona, pues ahora ya esa copa está disponible Vale, los requisitos para sacarla, pues, es simple Hacéis todo lo que hicimos en el episodio anterior No hace falta ningún requisito más y ya esa copa estará desbloqueada La copa Titán, bueno Aún nos quedan bastantes más copas, la verdad Pero bastantes más para desbloquear Así que vamos a empezar por la más, la más sencilla Que es esta, copa Cerbero, vale Bueno, las reglas serán básicas, ahora lucha solo Y el indicador de fusión se llena más rápido, perfecto Vamos a ver un momento Supongo que este torneo, bueno, ya se ganará, pues, con más facilidad, ¿no? Ya que cuando intentamos ganarlo, pues Estábamos con menos nivel, con menos fuerza Menos habilidades y demás Así que, vale, tenemos esta habilidad Que está quitada y no sé por qué Vamos a ver Vamos a quitar, eh Vamos a ver Extra fusión, no Extra límite, venga Vale Bueno A ver, eso sí, fundamental Poner aquí objetos de curación La magia cura, por supuesto Enlazada a un Enlace directo No sé si está puesta Por cierto, vamos a ver Sí Vale, a la X en mi caso L1 más X, perfecto Bueno, pues Visto esto Empecemos Vamos a ver Cómo se nos da esta copa, chicos Confiemos en que se pueda ganar Vamos a ver Vale Esa habilidad que hemos aprendido Obus Magneto o algo así Es nueva, ¿no? Porque eso que ha hecho eso Antes en el aire Oh my god Joder Que flipe, tío Eso justamente Joder, chaval Qué bueno, tío Vale Bueno, sin complicación por ahora A ver Una cosa importante, chicos Si queréis completar Bueno Digamos Todas las misiones Del diario de Pepito Pues Esto de los torneos Tienes que Completarlos Con un Digamos Un requisito Vale En este torneo Por ejemplo Tenéis que completar Vamos La puntuación Tiene que ser Como mínimo 1000 puntos Vale Al último combate Contra Cerbero Vaya Para que Bueno Pues quede marcada Esa misión En el diario de Pepito Vale Vale Bien Estamos en vida Un segundo Vamos a Curarnos Otra Otra De darle De darle A reintentar Le dio a salir Bueno A ver Joder De darle Brutal, Sora Muy bien, así se lucha, tío A ver, fusión maestra Venga A ver Venga, así se lucha Venga, así se lucha Venga, así se lucha Vale, puntazo en goble. Perfecto. Atap him. There. It's over. Light. Let's go. Semifinal. Vaya diferencia, tío, eh. Vaya diferencia. Joder, ahora los combates se ganan... Vamos, súper rápido. Y más con la forma maestra. Dios mío, mi vida. Vale, nos queda uno. ¿Dónde está? Aquí, el gordo este. Un ataque, tío. A ver. Forma sabia. A ver, vamos a... Hacelo rápido, que si no perdemos tiempo. Venga, muérete. Vale, perfecto. Dos minutos tenemos. Muy bien. A ver ahora, se nos da tiempo. Matar a Cerbero. Espérate, no. Vamos a quitar esta forma. Mejor. A ver. A ver, curamos, curamos un poco. Espera. Forma maestra. Venga. A ver. Vamos, Cerbero. Vamos. Vamos, Cerbero. Vamos. Vamos. Vamos, ahora una barra. Venga. Vamos. Lo tienes. Vamos, vamos, vamos Vale, perfecto Muy bien, nuevo récord Si os fijáis, no hemos batido el récord Eran mil puntos para completar esta sección En el diario de Pepito Como misión Digamos, secundaria, ¿no? Así que, en este caso, pues habría que repetirla otra vez Pero bueno Como ya hemos hecho lo más básico No está en algo, a ver Dragón naciente, arma para Donald Y no está esto, cristal sereno, vale Bueno Pues lo dicho, chicos, lo básico está hecho, vale Que es la copa Vamos, ganada, ya está ganada Pero ahora para batir el récord del diario de Pepito Pues hace falta cumplir ese pequeño requisito Ganar la copa con mil puntos, vale De hecho, vamos a comprobarlo A ver Misiones Vale, Inciernodromo Cerbero, si os fijáis, por alguna vez Está hecho Y gana La copa con mil puntos o más Eso es lo que nos falta, vale Yo, por mi parte, bueno Intentaré hacer eso sin grabarlo, vale Intentaré completar esta copa otra vez Bueno, con ese pequeño requisito, ¿no? Para que esto se quede marcado Muy bien A ver Que no está, magia un punto más Perfecto Y la fuerza no baja Muy bien Pues la equipamos sin pensarlo Vamos Vale Bueno, el hecho de cumplir con este pequeño requisito Mil puntos no es obligatorio Chicos, vale Es completamente opcional Pero sí Sería obligatorio ya Si pensamos conseguir el juego al 100% Vale Así que Vamos a ver Un momento Hemos hecho Bueno, es que casi el tope, tío 50 puntos Nos han quedado Ahí sueltos Bueno, pues En el siguiente episodio Intentaremos hacer esta copa Chicos, la copa titán Vale Que ya será algo más Difícil No tiene nada que Que ver con esta copa que hemos hecho, vale Si os ha parecido fácil Pues la La siguiente ya Vais a ver que es digna Es digna de ganar Bueno Pues este capítulo va a ser corto, vale Va a dejarlo así Vamos a guardar A ver Recetas Viva el rey Eso ya lo vimos antes A ver Esto se puede crear Anillo de experto Anillo maestro ¿Se puede crear? Sí Se puede crear Sí, pues Vamos a crearlo Venga Fabricar Aumenta los peaches máximos De forma Extraordinaria Vale A ver Siete puntos Nada menos Joder Qué pasada, tío Vale A ver A quién se lo equipamos A Goofy, por ejemplo Aunque baja la fuerza Un punto Pero bueno Compensa Vale Bueno Pues Ahora sí, chicos Fin del episodio Vamos a guardar Y lo dejamos aquí Así que Lo dicho Siguiente capítulo La copa titán Nos espera Así que Como siempre Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos y chicas Y hasta la próxima ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina